Hola, buen día, un gusto saludarlas y saludarlos. Mi nombre es Santiago Polop, yo soy licenciado en filosofía, doctor en ciencias políticas, soy docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Los invito, las invito a sumarse a este espacio de reflexión sobre la política en nuestras vidas. ¿Qué nos pasa con la extranjerización? La semana pasada hablamos de lo extranjero, hoy vamos a hablar de la extranjerización. Extranjerizar algo es cuando aquello que es extranjero se pasa a tomar como condición de decisión de lo propio. Es decir, cuando los valores que vienen de lo foráneo, de lo otro, colonizan los valores propios de una cultura, de una sociedad, de una forma de vida. Hay una relación con lo extranjero que siempre es positiva, una relación que nutre, que amplía, que democratiza. Pero hay una influencia de lo extranjero que se vuelve negativa cuando coloniza absolutamente los criterios propios, autónomos, para decidir lo local. Esa es una de las grandes disyuntivas de la cultura nacional. Nuestra cultura está tramada, por supuesto, en esa vida junto con lo extranjero, con lo que viene de otras latitudes, de otras culturas. De hecho, este 29 de julio se celebró el Día de la Cultura Nacional. Es un día en el que se conmemora a Ricardo Rojas, un periodista, poeta y ensayista argentino del siglo XX. Ricardo Rojas tenía una palabra, un neologismo, mejor dicho, para definir o intentar pensar nuestra relación cultural, que se llamaba Eurindia. Con ese neologismo, él proponía la existencia de las influencias indígenas y europeas sobre la identidad argentina y sobre el ser nacional. A lo cual, digamos, uno nunca podría negarse. Nosotros somos esa trama en relación, en unión, en síntesis. Nuestro problema sigue siendo, como en la época de Rojas, anterior a Rojas, y en nuestra propia época, aquellas culturas que vienen de Europa o de América del Norte, pasan a ser tomadas como los horizontes de todo lo deseable y de todo lo bueno. Pero, por supuesto, que cierta parte de esa cultura. La parte de esa cultura que se vende hacia aquí, se nos vende entre nosotros como la medida del éxito, o la medida de la forma de vida deseable. Cuando es una medida de éxito y una medida de forma de vida deseable solo para una pequeña élite, solo para cierta parte de la población de esas propias sociedades. Entonces, constituir un proyecto de país en base a una pequeña minoría de esos países, de esas culturas, supone entregar aquello que ha dado vida a formas democráticas, a formas de vidas propias en nuestra Argentina, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestra economía, que son negadas por aquellas minorías y la colonización de esas minorías que representan formas de vida económicas, asociadas a ciertas formas de la economía. Eso tiene que ver con cómo se constituyeron en nuestros países los proyectos, digamos, de nación. En América Latina, los proyectos de Estado fueron anteriores a los proyectos de nación, algo que ocurrió al revés en esos países del norte, en donde primero se constituían las naciones, por supuesto violentando a naciones anteriores, y recién a partir de ellos se constituía el Estado. Aquí se constituyó el Estado y luego cierto proyecto de nación. Y aquí cabe la pregunta, ¿qué proyecto de nación se consolidó en esos estados, en Argentina durante el siglo XIX y el siglo XX? Porque ahí hay una diferencia clave. Los proyectos de Estado que se cultivaron y que se consolidaron en el siglo XX respondían a ciertas minorías que instituyeron el ser nacional a partir de los intereses de esas minorías. Y toda la historia del siglo XX en nuestro país, del siglo XIX y del siglo XX, y seguramente del siglo XXI, ha estado en la dicotomía entre proyectos de nación, entre proyectos de nación de minorías y entre proyectos de nación de mayorías. Tenemos que pensar en qué lugar estamos, en qué lugar se nos ubica, qué salimos a defender, a qué minorías defendemos, o en qué cultura de masas, en qué cultura mayoritaria nos insertamos. Semana a semana vamos a tomar algo de la política que nos pasa, de los hechos que están aconteciendo, y vamos a hacer lo mejor que podemos hacer para evitar caer en la tiranía de los hechos sin analizar. Es decir, vamos a preguntar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!